Se van los jugadores de España al túnel de vestuario, pero tremenda la imagen que hemos visto. Calientan varios jugadores del equipo español y empieza la segunda parte. Fuera del área, porque ellos el repliegue es intensivo. Comienza la segunda parte, las 9 y 5 de la noche, una menos en Canarias. Ha sentado al rival, el centro atrás, no controla Costa, mete la pierna Ramos, la va a reventar Busquets. Mete la mano al portero desde el suelo en dos tiempos, se la quita de encima. Y junto a Lucas Vázquez, dice otra vez, el portero que se para el juego para perder otros dos o tres minutitos. No le ha tocado, no le ha tocado. Mira cómo va Diego Costa a decirle, venga, otra vez, Lucas Vázquez, en cuanto el portero sintió el aliento de Lucas Vázquez, dijo, otra vez aquí me tiró. Vamos a verlo. Ahí está la jugada repetida, mete la mano, el balón queda suelto, reacciona bien, y ahí está. El momento en el que toca con esa mano Plameyra en Valdez. Se le queda encima otra vez a él, al portero, en vez de irse un poquito para adelante. No con el exterior, para Lucas de nuevo, ha empezado mejor España, Lucas, buen balón, Carvajal, atrás, le pega, fuera, el balón de Isco, mejor España. Bocando rápido, bien, encontrando esa rendija y perfecto, llega al borde del área, después mira al portero de nuevo, ya va Busquets a decirle al colegiado. La jugada se ha ido a Amiri, que lo convierte casi en un córner, madre mía, ¿dónde le ha metido el balón? Bueno, ha cantado gol, medio estadio, pero no ha sido gol. Nos ha dejado mudos por un silencio, qué derechazo ha pegado ahí. Esto es lo que van buscando ellos durante el partido, una jugada esta en un saque de banda, un córner, que puedan meter gol. Como la engancha, pega ahí en el exterior de la red, pero se fue a la derecha. Amiri metió la pierna, mantiene iniesta el balón, avanzando metros, esta puede ser buena. Costa se da la media vuelta, gol, 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 gol. Tanta racanería tenía que tener su castigo para Irán y su premio para España. Ahí estaba Diego Costa con la caña preparada. Y ahí estaba todo el equipo iraní, que de tanto despejar y de tanto defender, no podía meterse más dentro de la portería. Marca España el primero, por fin rompemos el melón, por fin abrimos la portería de Irán. Marca España en esa jugada con Diego Costa, y acaba introduciendo el defensa a propia puerta. Llega el gol, Irán cero, España uno. Tal cual. Vamos a ver la falta. Silva e Isco junto al balón, con la derecha la cuelga Isco, el balón a córner. El balón es una auténtica maravilla. La pena es que tanto Busquets, Sergio como Piqué van al primer palo y nadie acompaña al segundo. Ahí vemos la jugada repetida. Qué centro de Isco. Está Tolaji quien metió la cabeza para mandarla fuera. Ahora se toma su tiempo Silva para ir hacia aquella... Pero en el área, buscando al delantero, Azmún. Ojo al centro desde la derecha, cuidado, si hay que defenderla bien. El remate se va fuera. A la derecha de la portería de De Gea, saque de puerta para España. Ah, bueno, ha sido un remate un poco forzado. Pero hay que parar el juego, hay que tranquilizarse, hay que echarlo abajo el balón y a jugar y a seguir jugando. No hay que precipitarse ni nada de esto. Está la jugada repetida, el remate de cabeza de Taremi. Juega ya en corto España. Os recuerdo que mañana a las 11 menos 20 de la mañana en Telecinco, Peliculón, non-stop, sin escalas. Después de que ganemos a Irán, puede ser una buena mañana para ver una buena peli. Mañana en Telecinco, 11 menos 20. Capitán, Amaga. Es ensayada. Rezaillán, el lateral que pone ese balón en el área pequeña. Gol de Irán. Mira, aquí... Pues a ver lo que dice, el árbitro dice que lo ha visto. Aquí le da con la mano, el venido. Y después fuera de juego. Sí, muy bien, claro que sí. Mano y fuera de juego. Y luego fuera de juego. Y además lo ha indicado así el árbitro perfectamente. Después se la pone Iniesta, que bien se lleva el balón. Iniesta aguanta un segundo para que se vaya al suelo el defensor y el balón sale. Busquets, al final no nos la quedamos. Jahan Vázquez, el balón al área. Cuidado ese centro. No ha llegado nadie. Banda izquierda buscando el peligro. Uy, qué bien. Betuno le ha tirado ahí a Miri. ¡Ojo el balón! ¡La que ha tenido Irán! ¡La que ha tenido Irán para empatarnos el partido! El remate entrando con todo. Taremi de cabeza se fue por encima del arguero por muy poquito.